...cantar, esperamos que se haya traído un nuevo repertorio y que te diría hasta que podamos subir las canciones del Kun Agüera Spotify. A la tremenda lista que tenemos. A la lista de... Temardos. Temardos. Y ahí salieron. Y no es por nada, pero dos horas para que el partido lo juegue un tal Ronaldinho. Y Ángel va a ser el encargado de pitar a Ronaldinho, que lo ha estado hablando con el justo ahora con Divalva en qué momento. Dice que tiene la... El 12 más mito de todas las Kicks League Infojoz, que te diría, que te diría. Salió Ruggeri, empieza el partido. Ruggeri contra Gioferino. Gioferino que intenta sacar el balón hacia atrás. Y hasta ahí un poco de batalla que... Jugando para Rugger Carbó. Rugger Carbó que busca un balón buenísimo para Temo. ¡El palo! ¡Al palo! Está apareciendo de nuevo. Cuidado porque el ataque no se acaba. Temo. Temo que ha en cara y se va de Ruggeri. Sigue Temo. Temo. El disparo que le queda a Rugger Carbó. El disparo que le salió mordido y va a córner. Empezaron fuerte los Sáyans. Le está probando mucho Temo. Ha tenido dos oportunidades. La intenta sacar Kunis. Pero ojo a Feliu que consigue recuperar el balón. La deja para Temo. Temo que va a llegar a la línea de fondo. El centro para Gioferino. No es bueno porque Víctor... Pero tal como se adelantó Coro. ¡Ojo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pero qué debut! ¡Pero qué debut! ¡Walter Montillo! Para marcar. Solo a placer en un error defensivo de los Sáyans. Al córner. 0-1. Gol de Walter Montillo. Jugada muy bien elaborada. Descuido total. Pilla a la defensa. Casa a la defensa de Sáyans. Totalmente dormida. Pero queda mucho. La llevan los Sáyans. Que empezaron bien el partido. Pero Alja la deja para Temo. Temo. ¡Gol! ¡Cera! ¡Aaah! ¡Qué debut! ¡Qué debut! ¡Qué debut! ¡Qué debut! ¡Qué debut! ¡Qué debut! Pero tranquilos que... Quiere goles el de la pirotecnia. Quiere goles nuestro amigo el de la pirotecnia. Efectivamente. Y ahí detrás de el logo de Grefusa. Y qué importante. Se va a sacar también el córner. Cuidado, Roger Carbó. Cando a Gio. Se buscan mucho pero no se encuentran. Kampu que quiere saltar. Le hace la cama. No sé si... Cuidado, el brazo ha caído con todo el peso del cuerpo. Alcaura. A ver. Y es que cae con... Es que no va arriba. Cae con la cadena. Y claro, el golpe ahí es importante. Si no saltas no puedes tocar al jugador. Está un poco tocado, creo. Temo con Feliu. Feliu que lo quiere intentar desde lejos. Sorprendió a Víctor Cócera. Pero se fue el balón por centímetros. No Kuni. Pues cuidado porque puede ser el segundo. Va Monty, Monty, Monty. Marc Briones seguro con las manos. Ojo al rechace. El disparo. Marc Briones. Tiró muy centrado. Sacó los puños y luego la pierna de Temo. Conduce. Intenta dividir. Se la lleva hacia la izquierda. Muy buen balón de Guerrero para Turrembo. Que se va. Se zafa. Sigue Turrembo. ¡Briones! Muy buena incursión. Espectacular la defensa que han montado en varios drafts. Ojo al contraataque de Kunisports. Por si le equivoca, Coro. Ferran Guruminas aprovechó una pérdida. Vamos. De Campu. 2-0. Le consuelan sus compañeros porque Coro ha aprovechado para marcar el segundo. Vuelve el mejor Kunisports. El que sabe defender. El que sabe atacar. 0-2 para los del Kun Agüero. Tuvo, entre comillas, suerte. Kunisports. Alme. Pol Alme para Víctor. Víctor. Al medio para Roger Carbó. ¡Golazo de Roger Carbó! Construyeron con toda la paciencia del mundo los Saiyans. Toca Roger Carbó. Y con 1-2 nos vamos a la carta de la liga que saca Xavier Trias. Oita. Ojo. Quetreus-Xavier. Alcaldable. 5 para 5 saca la carta. Intentando equilibrar ambas plantillas. Vale. Aquí ya lo tenemos. Tiene equipo defensivo, equipo ofensivo. Preparado. En horizontal buscando a Campu. Campu con Roger Carbó. Roger Carbó que solo tiene arriba un jugador. Intenta el disparo. Muy tímido. Víctor Cócera. Aprendió la lección del gol, ¿eh? Cuando... Para que la monten los Saiyans. Ahí va Feliu. Feliu con prisas. Intenta el disparo. Se va el balón fuera. Seguimos sin goles. Jalartre gol sin par sin. Porque esto ha acabado otra vez sin goles. Muy bien. Lo que tiene, ¿no? En la carta de 5 contra 5, generalmente, no solemos ver tantos goles. 2010, Mr. Chico. La vida, no hay. Un segundo y esto empieza. Corre otra vez Gioferino. Pero es que la carrera de Ruggeri. Con pierna derecha desde la izquierda, buscando un pase largo. ¡Y qué buen jugo! ¡Al larguero! ¡Al larguero! ¡Monti! De campo en la aparición que le reclamaba a su jugador de banda. Fíjate que llega muy tarde. Buah, cuadra. Cruceta, ¿eh? Y llega muy... Es balón de nuevo para Víctor Torres. Torres buscaba un pase filtrado para Gioferino, que toca desde atrás. Le dio el balón a la mano. Sí. Mala suerte porque... La pitónge... Mantiene a raya los centrales del Science, ¿eh? Ojo a la contra Gioferino. Es un 1-1 para 1. El disparo... ¡Ja, ja! ¡Vaya foto de Víctor! ¡Vaya foto tiene Víctor! ¡Cómo le gusta! Foto de perfil. Para subir la foto de perfil. Paradón de Víctor Cócera. Mano cambiada. Corner. Quiere buscar de nuevo un pase a la derecha. El disparo. Otra vez. Otra de Víctor. Otra de Víctor. Kunisports hoy defensivamente es muy correcto. ¡Ojo al remate! Cócera. Generalmente siempre Kunisports en defensa es una barbaridad. Primer palo, pero corre la defensa. Y el disparo ese creo que... Yo creo que... Así que se precipitó ahí Monti. Pero también iba a quedar hacia adentro. Temo que lo intenta. Temo que sigue. ¡Temo! ¡El disparo con un jugador de Kunisports! La sacó la defensa. Pero ojo a David Alba. Segundo palo. En el último fragmento del partido. Torrenbó con pierna derecha. Intenta buscar ese pase hacia adentro. La quería llegar con Cócera. Que saca un balón largo buenísimo para Coro. Coro jugando con Torrenbó. La jugada es espectacular. La sacó Marbriones. Otro síntoma de que Sainz le está costando. Este señor que tiene la pelota no está metido. Feliu que la cuela. ¡La lleva a Rouget! Demasiado forzado. Era un muy buen pase. Muy buena visión la de Feliu. Pero Rouget Carbó que no llegó. Ha sido un partido de altos y bajo para Feliu. Por segunda vez esta defensa de Kunisports. Pared buenísima de Feliu. Qué bien para Rouget Carbó. Rouget Carbó hacia adentro. Cócera. Víctor haciendo méritos para ser el vive del partido una vez más. Impresionante. Solo ha encajado un gol. La lleva Monti. Monti a la derecha para Coro. Coro que puede sentenciar el partido. Monti. Monti que le corta. Paradón. ¡Qué paradón! ¡Día de porteros en la King's League InfoShop! Paradón de Mar Briones. Y tú sabes que hace aún más meritoria la parada de Briones. Que se la desvía Víctor Torres. Hay un mínimo contacto del 5 que hace aún más de reflejo. Y las armas secretas. Va a hacer un clip, Ángel Rubio, de esto. Tienen que ser muy buenas o muy equitativas las armas secretas. Porque si nadie las saca... O tiene un robacarta el conjunto de los Saiyans. ¿Ojo por qué es? Es sesión. Sí, creo que es sesión. Tiro indirecto dentro del área. Escuchamos el árbitro. Escuchamos el árbitro. Una cosa. Rechace no es porque hace así. O sea, rechace no es porque hace aquí. Rechace no es. Vamos a contar seis pesos. Vamos a contar seis metros. Hombre, una cosa. Hace totalmente... Que el balón vaya para Monti. ¡Torrembo! ¡Sentencia con eSports! ¡Sentencian! Y cuando piden el arma secreta, los Saiyans, quizá, 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 es demasiado tarde. Sí, el daño es el menor posible el que va a causar ahora Saiyans con esta arma secreta que se la ha guardado hasta el final. También la pide Kunisports. ¡Cuidado! A ver, ¿cuál? Gol doble. Gol doble. Bueno. A ver con qué responde... A la épica. Como sea un robacarta, cuidado. O un comodín. Robacarta. ¡Oh! Robacarta. Bueno, tenía que asumir el riesgo Saiyans. Vale. El miedo al robo de carta. Nos anunciamos que falta una hora para que juegue Don Ronaldinho Gauchu. A Gauchu, atención, el balón que queda muerto. El remate de Guerrero. Lo repele a la defensa. Piden VAR en Kunisports. Por si era un penalti. Se la quiere llevar Turrembo. Y esto es final del partido. Vale, sí, sí. Pero pitamos final y pitamos VAR. Pitamos final y pitamos VAR. ¡Vamos a mirar el VAR! ¡Vamos al VAR! Por si era un penalti para el 1. ¿Ves? A coro. ¿Vuelve? En la bota izquierda, sí que es cierto. Bueno, pónmela más lento porque no se ve nada. Depeisa el talón de Aquiles, de izquierdo de a coro. Creo que la toma de antes incluso era mejor. No se ve nada, ¿eh? ¿Quieres otra cámara? Miramos otra cámara. Una de atrás. Ángel Rubio. ¿Vuelve otra? ¿Vuelve otra? Para mí no hay nada de Rubio. ¿Vuelve otra? ¿Vuelve otra? En verdad debes estar todos en el área, va. Va. Bueno. Pues se acaba el partido. Estábamos pendientes de si era 1-3 o 1-4. Finalmente Kunisports, que se lleva el 1-3 en el...